Meme time, cuando accidentalmente... ¡Empecemos! Cuando accidentalmente mi amigo y yo tenemos las mismas respuestas en el examen Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Cuando voy a dormirme temprano y accidentalmente termino viendo cualquier... ¡Cuánto! Hasta las 3 de la madrugada ¿Por qué eres así mamá? ¿Por qué no entiendes? Cuando accidentalmente le mando mi nudes a mi crush, pero le gustó y me manda la suya ¡Garry, tuve ese sueño de nuevo! Yo fingiendo sorpresa cuando mi hermano no encuentra lo que dejó en el refrigerador ¡Alguien se ha comido! Cuando accidentalmente entro a Facebook y comparto 50 memes en un minuto ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando mi mamá me manda a comprar algo y accidentalmente se me olvida devolverle su cambio ¡Maravillosa jugada! Cuando vas a la cocina por un vaso de agua y accidentalmente terminas con la bolsa de pan y refrescos en tu cuarto Cuando accidentalmente te tiras un pedo y culpas a tu amigo Cuando accidentalmente haces quesadillas en vez de sentadillas Cuando accidentalmente le tocas la pierna a la persona que invitaste a ver Netflix ¡Miren el tamaño de esos huevos! Cuando estás muy borracho y accidentalmente le escribes a tu ex ¡Usted no aprende, ¿verdad? Cuando estoy en casa ajena y accidentalmente tapo la taza del baño ¡La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón! ¡Adiós, Nicodemus! Cuando accidentalmente dejas caer tu mochila y explota toda la escuela Yo cuando voy al super con mis papás y a la hora de pagar aparecen cosas en el carrito que ellos no pusieron ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo! Cuando pides una ensalada y accidentalmente te llega una triple combo de presas y alitas de pollo extra Cuando veo a mi ex cruzando la calle y accidentalmente lo atropello Cuando por accidente eliminas a toda tu familia de Facebook Cuando los lapiceros, calculadoras y textos de mis compañeros caen accidentalmente en mi mochila Cuando te detiene un policía de tránsito y accidentalmente se le escapa un Mira, dame para la Coca-Cola y te dejo ir, jefecito ¡Qué agradable sujeto! Cuando vas a silenciar el grupo por un año y accidentalmente te sales Me despido y les deseo suerte, brutos ¡Bye! Cuando accidentalmente se activan los filtros en tu cámara Cuando mágicamente me aparece más comida en mi plato y a mi amigo le aparece menos ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo! Cuando accidentalmente desaparecen 3.000 pesos de la cartera de tu papá ¿Quieron eso? Eso es el barbero Cuando por accidente te suscribes a City Random ¿Eh? ¡Fu con eso! La verdad, las cosas como son, ¿no? Eso se le llama estrategia Ya está aquí el video, dale un city like y suscríbete para más contenido de cualquier cosa Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós